El lunes 29 de abril ya empieza la aplicación específica y directa de la prohibición de los carriles exclusivos, en donde el colectivo tiene prioridad de circulación y los coches, ya sean privados, como cualquier privado, o público, como son los taxis, solo pueden hacer ascenso y descenso de pasajeros. Eso implica que no es que se estacionen y estén 10 minutos, estacionan, bajan a la persona y siguen. Bien, entonces lo que tienen que hacer es que en pocos segundos bajen a las personas que necesitan o suban a los pasajeros y vuelvan al carril que les corresponde. No invadan el carril del ómnibus porque las multas van a ser muy severas. De lunes a lunes, los 365 días del año por 24 horas, ya no se puede estacionar en los carriles exclusivos, que son Calle Santiago hasta Salta, desde Salta, Jujuy hasta General Paz, General Paz, Entre Ríos, Monte Agudo, los 365 días. Los domingos también se van a hacer operativos y se va a multar a aquellos desaprensivos que estacionen en violación clara de la norma y en total desprecio con la comunidad y de la sociedad y que estacionen en los carriles exclusivos. Vamos a empezar a hacer operativos con especial esmero los fines de semana. Gracias por ver el video.